Hola que tal, muy buenos días, informarles, nos ubicamos en este momento en el acceso a playas de Tijuana, aquí a un costado lo que es la malla divisora entre Estados Unidos y México, donde aquí hay una problemática que están enfrentando ciudadanos, debido a que pues se extendieron un poco más de lo que pues es permitido por las autoridades de los dos lados de la frontera, cabe mencionar eso, aquí lo que ustedes pueden observar es de que ya varios domicilios se encuentran, podríamos decirlo, pegados totalmente a lo que es la malla divisora, lo cual tenemos conocimiento que son alrededor de 10 metros, los cuales es lo que tiene que estar cualquier objeto o construcción a un costado de lo que es la valla divisora entre Estados Unidos y México. Hace unos momentos tratamos de ingresar a lo que es el fraccionamiento, no se nos permitió la entrada, principalmente para tratar de hablar con las personas de estos predios y nos puedan comunicar cuáles o informar si ellos cuentan con algún permiso en el cual puedan o hayan tenido, pues no se, algún amparo o algo que los pueda, o les pueda permitir la construcción en estas zonas. Como usted alcanza a observar en esta transmisión en vivo, pues, son, son domicilios, pues de... podemos decirle una buena construcción, es un fraccionamiento, que como les comento, es de clase media, vamos a tratar de abrir más la imagen, también, para que usted alcance a observar, y así mismo poderle señalar estas zonas, y también puede ubicar esta zona, mire, aquí en esta zona, es la primera en la cual usted ya observa lo que es la construcción de, o la ampliación de varios domicilios, aquí en lo que es el acceso a playa de Tijuana, si usted alcanza a observar lo que es la parte de acá abajo, se alcanza a ver un margen, este margen, en el cual se está tomando, pues, en cuenta lo que... le comentamos lo que... lo que... pues, le... le mencionamos y le estamos trayendo a ustedes esta información, pues, de las casas que se encuentran en la parte de aquí atrás, ahí se mira un hueco, no sé si usted lo alcanza a observar, pues, este hueco es debido a que, pues, no se extendían hasta ese nivel, si usted alcanza a observar, son como 10 metros, en la parte de más atrás, un poco más atrás, usted alcanza a observar acá, no sé si se alcanza a borrar, se verá algo borroso, vamos a meter un poco de... de zoom, para que... me... me entienda lo que le estoy explicando, ahí está, ya agarré un poco el zoom, disculpe usted, porque, pues, estamos manejando la cámara y estamos explicándole, ¿no? en la parte de aquí, es este otro hueco, y ahí se alcanza a observar lo que es la distancia, pero, pasando lo que es este hueco, ya se alcanza a mirar otra construcción, que, como les comento, se encuentra muy cerca de la... de la malla fronteriza, lo cual, pues, tenemos conocimiento que, pues, van a tener que derrumbar, van a tener que liberar esta zona, como les comentamos, pues, nos gustaría ver si alguien de los... afectados, o, podemos decirlo así, afectados, o de las personas que... que van a tener que retirar algo de sus construcciones, aquí en esta área se alcanza a ver un área verde, en lo cual, pues, se miran árboles muy grandes, estamos hablando de varios años que ya cuenta, pues, podríamos decirlo con ese predio, en esta zona también cabe mencionar, no sé si... si usted recuerda, en esta zona donde nos encontramos ahorita... ubicados, pero, así que, parados, vamos a retirar el aparato de aquí, aquí se encuentra otra obra, es otra obra que se está llevando a cabo, pues, muy cerca del bordo, también tenemos conocimiento que la obra está detenida, pues, esta es la información que les queríamos traer, por parte de sus amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, tenganlo por seguro que no es la única información que les vamos a tener sobre de esto, vamos a buscar, vamos a indagar, para ver qué es lo que está pasando, cuánto es el límite obligatorio, lo que obliga a estas personas, o a todas las personas que se encuentran al margen de lo que es la malla divisora entre Estados Unidos y México, pues, tiene que haber un margen, si ustedes lo notan, pues, aquí en esta zona no lo hay, pues, primero que nada, pues, agradecerle a todos los que se encuentran con nosotros en esta transmisión en vivo, mándenos sus comentarios, vamos a empezar a leerlos, claro que sí, vamos a alcanzar a leerlos, si alguien que sea de la zona en donde se encuentra el predio, ahorita quise entrar, no me dejó entrar el guardia, me gustaría ver si alguien se encuentra en esta transmisión en vivo, y si, pues, si es posible poderlo entrevistar, si es afuera de su domicilio o me permite el acceso a este fraccionamiento, es que es la única manera en la cual podemos entrar. Dice Huartel Delgado, dice gente mañosa, agradecerle, pues, como le comento, a nuestras personas que se encuentran y son fieles seguidores, Saúl Hernández, que se encuentra mirando esta transmisión, a nuestra amiga Rosalio Vélez, a Eric Gabriel, que dice, son familias, pues, maneja ahí algo exeno, ahí le pedimos un poco de respeto para los demás, amigo Eric, la verdad, pues, aquí estamos para leer todo, pero, pues, un poco de respeto para los demás, y, pues, para nosotros también, para su medio que aquí estamos para servirle. ¿Y eso qué? Bueno, pues, ahí ya les acabo de explicar, es la situación en la cual, pues, predios, casa, habitación, se extienden hacia lo que es la malla divisora, la agarran ya como barda, lo cual, pues, no, no puede pasar esto, se habla de que ya, ya se les está exigiendo que le den el margen a lo que es la malla y poder hacer esto. Dice, yo depende, dice, y hasta que no, comen, hasta lo que no comes te hace daño, de reportero, pues un saludo a nuestro amigo Pende, déjelos que hagan su feria pasando cosas a Estados Unidos, bueno, pues, ese es otro comentario que, pues, la verdad no nos consta, no sabemos, no tenemos conocimiento ni nada de esto, amigo, pero Alejandro Cruz pone ojitos, Bordowski Ávila se ríe también, un saludo a nuestros amigos, a Félix Medrano, ¿qué pasa? Lola Salas nos manda un saludo, le mandamos, claro que sí, por parte de sus amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, de todo el equipo de Agencia Fronteriza de Noticias, le mandamos un saludo a todos los que se encuentran en estas transmisiones en vivo, quienes son nuestros seguidores, y nos manda un saludo también. a Félix Medrano, acabo de ver, bueno, ahí está, amigo, buen reportaje, saludos, Jorge Gallego, claro que sí, pues, estamos dándole seguimiento, especialmente a las instrucciones de nuestra directora, de nuestro portal Agencia Fronteriza de Noticias, Doralena Cortés Juárez, que, pues, son cosas que nos obstruyen, reportajes que, de algún momento, causen efecto, que, que sean de importancia, y pues, ahí estamos, este, claro que sí, eh, llevándole a ustedes, para que estén informados, eh, en esta transmisión en vivo, para que, tengan conocimiento de lo que se está suscitando, principalmente a la gente que vive en Tijuana, lo que es su ciudad, y después a todo lo que, a donde llega esta señal, para que estén informados, qué es lo que pasa en Baja California, qué es lo que pasa en México, qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Bueno, seguimos con los comentarios, Lupe Rodríguez, eh, le, claro que sí, le mandamos un saludo, y, al parecer son todos, agradeciéndole, pues, como les comento, estar aquí con nosotros, en estas transmisiones en vivo, alguien que, como les comento, pueda ver esta transmisión en vivo, y que sea alguien de las, de las personas que, que tenga la construcción, que sea, que tenga un amparo, que tenga una manera de cómo, seguir con su construcción, pues, le pedimos, eh, mándenos su comentario por aquí, mándenos, nos tenemos nuestros correos, afntijuana.info, afntijuana.es, agencia fronteriza de noticias, servicios afn, arroa gmail, pueden llegar nuestras, pueden llegar a sus denuncias, pueden llegar a sus comentarios, si no, por aquí mismo, también le estamos dando seguimiento a todos, nosotros estamos pendientes de todos los comentarios, los que llegan al portal, y a nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios, para que, pues nosotros, podamos, ponerlos al aire, porque recuerden que nosotros también, tenemos, lo que es, nuestro programa en televisión, afn, y algo más, quien transmite, como les comento, nuestra directora, Doralena Cortés Juárez, así como Enrique García, en, en lo que es, televisión de paga, canal 73, ahí nos pueden encontrar, de, de, de 12 a 1 de la tarde, y en nuestras, diferentes, plataformas, bueno, sin más, nos vamos a despedir, y agregando, que no, no va a quedar aquí, este, este, inicio, porque, es el inicio de un reportaje, vamos a dirigirnos con la autoridad, que sea, necesaria, para que nos pueda informar, que es lo que, lo que estas familias, o estas, personas, dueños de predios, les especifica, que tienen que atender, que tienen que acatar, para que, así mismo, puedan, ellos retirar, o retirarse, un poco, hacia un lado, de lo que es, la malla divisora, y no tenerla como, la barda trasera, de tu patio, sin más, pues, los dejamos, despidiéndonos, desde aquí, de lo que es, el acceso a Playa de Tijuana, hasta luego, 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 Gracias.